que más amigos y amigas suscriptores de youtube están bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a romen que es un canal por el cual que sube todo tipo de whatsapp y demuestro cada configuración y amigos me presento mi nombre es romario men que es el creador de este canal amigos el día de hoy te estaré mostrando a nueva versión de gb whatsapp la versión 21.20 así que amigos como siempre en la descripción del vídeo te dejo el link de mi página web donde puede ser a más de 25 mod de whatsapp pero amigos antes que nada si quieres nuevo o estás suscrito para buen like o buen comentario o también puede activar lo que es la campanita así que amigos vamos con la intro y después vamos con el vídeo abrázame toda la noche no nos queda mucho tiempo más amigos ahora que estamos en la página web nos dirigimos hasta los últimos donde está lo que es el link hacemos que dolor otra vez hacemos que dolor marcamos la casilla que no sirve un robot hace clic continuar y esperamos que este contador pase de quinta hace dos segundos le va a tener vínculo la tica de todos modos y se empezó a hacer lo que es la descarga amigos esto siempre explicó esta aplicación la puedo usar como primera como segunda línea cuando me refiero a segunda línea puede ser dos números diferentes en cada whatsapp elegimos la aplicación y lo que es en instalar y esperemos que se instale la aplicación le da en abrir aceptar y continuar elegimos el país donde estamos viviendo ponemos lo que nuestro número de teléfono y después lo que el siguiente ok continuar permitir y ahora espera que me llegue el código de verificación la cuentas a verificar en continuar permitir permitir ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre y luego que el siguiente enseguida ya este es el inicio aplicación que te muestra el chat estado llamada te muestra tres puntitos de más configuraciones en nada puede activar opción si quiere bloquearlo es la publicidad pero tiene que activar una opción así que amigos ya sabes ahora entramos los cuatro cuadritos que siquiera será juego noticia y todo eso ahora entra lo que es la última opción lo que es a la primera opción aquí te muestra los tipos de tema porque tienes que saber que si vas a elegir un tema de esto tengo para ti los dos amigos o al dos grupos también tengo esta opción que si quiere importar algún tema que tenga guardado también lo puede hacer ahora entramos lo que es a la segunda opción que es que si quiere elegir un tema de llamada cuando haga una llamada o recibe una llamada va a salir tipo de tema pero también tiene que saber que te compartir los dos amigos o al dos grupos ahora entramos lo que es a la última opción en privacidad y seguridad que muestra mucho en privacidad una de ella que puede que puede llamarte aparte de eso en esta nota aparece otra opción es igualmente no ya en los contados aparecen una opción como ocular tica azul segundo tic mirofán sur escribiendo grabando y puede ser lo mismo para los grupos aparte de eso la aplicación la pueblo que apropió patrón y si tienen huella puede hacer ya que mucho mejor y más seguro ahora entramos lo que es la configuración en general aquí está para el asesor archivo que si quiere compartir el tipo de mejor calidad si quiere activar otra opción los estados y lo más importante que puede ocultar fotos vídeos para que no aparezca su galería y puede activar otra opción en otros como identificar este favor y otra opción e igualmente los estados la aplicación la puede actualizar bien con file o si no yo cada semana y media suban nuevas versiones también puede cambiar el tipo de icono de cómo quiere que sea la aplicación antes entrar en ella ya que te muestra mucha variedad y ahora entramos lo que es a copia de seguridad aquí te aparece con si quieren hacer la copia de seguridad o si la quiere entrar de la resta automáticamente te va a mostrar cuál fue la competición y que hice y cuándo fue que ustedes quieren hacer mira que te muestra que fue el 20 de junio así que amigos ya sabe o si la quiere hacer la copia de seguridad automáticamente se empieza a hacer la copia de seguridad ahora entramos lo que es la pantalla y esto aparece en otra opción en el estado ya de botón flotante igualmente parte de conversación te aparece en otra opción y estado wiki que si quiere hacer algo y quedó contacto y todo eso así que lo puede hacer también entramos lo que es a tipo de letra tipo de fuente como quiera que sea la aplicación cuando manda un mensaje y todo eso así que amigo como te decía que es la versión 21.20 por gb whatsapp así que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o en el comentario espero tu me gusta inscripción y si quieres saber sobre más aplicaciones de whatsapp déjamelo comentarte un nuevo vídeo de que cada día en este caso en todo tipo de mod de whatsapp así que amigos ya sabes amigos saludos nos vemos en el próximo vídeo y te dejo en si te gusta y